¡Hola, hola a todos! El día de hoy quiero que me acompañen a realizar un exquisito arroz verde. Voy a utilizar, por supuesto, las espinacas de nuestro huerto familiar. Miren qué preciosas que están, así como la albahaca que está también en el huerto de abajo. Así que acompáñenme que voy a cosechar y manos a la obra. Miren, están preciosas, ¡uy! Verdecitas fresquitas. Miren, ramitas. Ahora vamos a ver las albahacas. Y miren este precioso huerto. Aquí ya están las albahacas que necesito el día de hoy. Acá ya tengo las lechugas que voy a preparar unas deliciosas ensaladas en una próxima receta. Pero ahora vamos a la albahaca. Voy a sacar simplemente una ramita, ¿sí? Para lo cual voy a partirle el quesito. Me olvidé de traer una tijerita. Pero ahí está. Esta es suficiente. Vamos. Y miren, en esta ocasión tengo ayuda. Mi esposo me está ayudando ya a sacar las espinacas de su ramita para tenerlas limpiecitas y hacer el arroz. ¡Salude viejo! Hola amigos, aquí ayudándole a la Irene que dice que va a hacer arroz a su estilo, rabo verde. Bueno, pero este es muy rico. En realidad que es delicioso. Y miren, por acá tenemos los otros ingredientes que voy a utilizar. Son unos ajitos, cebolla perla. Estos los voy a poner también luego, que son pimientos de colores. La albahaca que ya vimos. Tengo el arroz. Tocino. Y por supuesto, por acá ya estoy hirviendo agua. Cuatro tazas de agua porque son dos tacitas de arroz. Bueno, hasta que mi esposo tenga listas las espinacas todas limpiecitas y todo, voy a seguir picando el resto de los ingredientes. ¡Vamos ahí! Miren, ya mi esposo merece. Tiene listo la albahaca, aquí están los ojitos Maggi y acá las espinacas, todas limpiecitas. Ahora sí, empezamos. Voy a hacer un refrito y voy a zancochar un poquito con un poco de aceite y a picar una cebolla perla. ¿Sí? Miren, así. No importa que estén pedazos grandes, pues los damos a licuar. Voy a colocar unas tres dientes de ajo, igual partidos de en la mitad. Y sal. Ahora sí. Vamos a sofreír la cebolla con el ajo. Muy bien. Voy a añadir unos dos puñados, miren, de espinacas. Unas cinco hojitas de albahaca, que le van a aportar un sabor único, delicioso. Y, por supuesto, mi hojita de Maggi para condimentar. Solo las hojitas. Como ustedes saben, yo no ocupo cubos concentrados. Así que, el Maggi me aporta muchísimo sabor. Si no les ponen, si no les gusta la albahaca, de pronto podrían ponerlo perejil en vez de la albahaca. Pero a mí me encanta la albahaca. Miren, vamos a sofreír muy bien para luego limpiar. Miren cómo se reduce la espinaca totalmente. Fueron dos puñados muy grandes de espinaca, pero ahí está, reducida. Miren, en este punto, ya cuando la cebolla, perla, ya está un tanto más transparente, cristalizada. Y bien sofrita la espinaca con albahaca y el Maggi. El tiempo de licuar. Ahora continúo con el arroz. En este mismo recipiente, voy a sofreír el arroz. Voy a añadir un poco de aceite. Tengo cuatro tazas de agua. Con las que voy a cocinar el arroz. Voy a añadir la mezcla. Miren. Esto está delicioso de por sí. Esta mezcla está deliciosa. A mí me encanta este accesorio. Pues me permite no desperdiciar casi nada del producto mismo. Súper práctica. Sofrir el arroz con la mezcla. A que se integre muy bien. Ahora sí, es tiempo de colocar el agua. En este caso, cuatro tazas de agua. Las mismas tazas con las que me di el arroz. En este caso son dos tazas de arroz. Entonces va el doble de agua. Miren. El agua ya debe estar calientita. Ahora sí. Voy a dejar que se cocine un poco. Para luego bajar el fuego. Y dejar que se seque. Una vez que ya hirvió unos 10 minutos. Bajamos la potencia. Y dejamos de secar el arroz. Más o menos por unos 30 minutos. Mientras se seque el arroz. Voy a preparar el resto de ingredientes. Más o menos por unos 30 minutos. Bien. Vamos. ¿La perecimienta? Perdón. Adiós. y ya está listo y en este punto a mi me gusta darle un toquecito de vino blanco y eso es lo que me da dejo que se vapore y ya está listo miren como quedó este relleno y acá ya está secando celador y miren ya está el arroz ahora si solo queda mezclar miren ahora si a mezclar bien y servir y miren así quedó este delicioso arroz verde es tiempo de probar miren oh delicioso y muy colorido nutritivo mmm delicioso mmm pruébenlo seguro les va a encantar mmm hasta pronto que estén muy bien y y y y